Con las tóxicas, hoy programadas al lado de Dulce Canela, pero el mensaje es que no cualquiera puede compartir esquina con las tóxicas, ¿no? Claro que no, o sea, luego peor tantito, una técnica al lado de nosotras se salvó y la pusieron por suerte porque nuestra tóxica está lastimada, pero es cosa que a la gente no le importa, ¿verdad? Entonces, o nos ponen en la canela, pues ¿qué te podemos decir? Perdimos por su pinche culpa. No es posible que nos hayan puesto alguien tan incompetente, nuestra maravilla está lesionada y no encontraron a alguien mejor, así que, uff, qué mugrero. Oye, en tu casa, en el show center en Monterrey. Así es, en mi casa, qué mejor, es que a las tóxicas en todos lados nos quieren, imagínate, dos regias, una norteña, aquí está pegada. En Tijuana fue el éxito, a las tóxicas siempre nos quieren, claro, hay viejas envidiosas y vistas envidiosas que no nos quieren, pero nos vale, amiga, aquí dinero traemos. No, miren, no nos importa y el día de hoy aquí en Monterrey la gente se dio cuenta de todo eso. ¿Qué objetivos tienen las tóxicas? Tienen tú dos campeonatos, tú el campeonato show center, ¿qué es lo que buscan las tóxicas ahora? ¿Cómo buscar? Nosotros no buscamos a nadie, ¿no? ¿Cómo buscar? Obvio. ¿Qué no? ¿Cómo buscar a nosotros? ¿Quieren que pongamos los campeonatos? ¿Vengan a retarnos? Creo que muy chingoncitas, vengan a buscarnos. Digo, si quieren. Claro, ¿cómo crees que unas mujeronas, luchadoras profesionales, mejores, las mejores de todo el mundo van a ir a retar a no? ¿No es que riondas? Aquí las mejores somos nosotras, así que vengan los retos, que vengan, aquí estamos puestos. Por último, ¿cómo celebró las tóxicas el 14 de febrero? Ay, ¿a ustedes qué les importa? Nosotros festejamos juntas porque somos nuestras amigas acá, los super friends. Y de lo mejor, puras tóxicas. Pero no hagas preguntas que no te incumben. Ajá, ni tiene la gente. Por favor, Rambuchito, por favor. Gracias.